yo me andaba dando vueltas ahí cuando me vine a dar cuenta ya me tardé pero bueno, aquí estamos bien, vamos a seguir con las actividades creo yo que hay una exposición de unos compañeros que les dije que era la exposición del complemento del régimen y también creo que había otra, pero vamos a ver como como este nos desarrollamos verdad, así que ya tengo la, les decía ya tengo la propuesta de vamos a conocer si nos alcanza el tiempo una propuesta de cómo hacer un comentario sintáctico por lo menos el modelo ahí está, verdad, y luego pues de hacerlo porque realmente ya casi tenemos la mayor parte de las de las funciones que hemos desarrollado ahora si nos alcanza el tiempo trabajaríamos los usos de C y nos va quedando los esto de la de los de los enlaces extra oracionales, verdad o sea de que es un tema un poco este ya ya periférico verdad son los elementos que no están dentro de la no están ni de la dentro de la están elementos que están fuera de la de la oración, verdad así que este pues eso vamos a ver si si pues lo solventamos ya en las siguientes clases verdad así que este así que este si hombre bueno entonces si este este es una cuestión vaya entonces si están los compañeros que van a pasar por favor pueden presentar buenos días ahorita presento bueno gracias 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 Gracias. 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 Les dejo a mi compañera para que continúe con la presentación. Tengan muy buenos días. Como había dicho mi compañero, les vamos a presentar sobre lo que es el complemento agente. ¿Qué es el complemento agente? Es una función sintática o oración que expresa en las oraciones pasivas que realiza la acción verbal. Designa la gente. Es decir, la persona o cosa que realiza la acción del verbo. Se responde en la oración activa con el sujeto gramatical. Por ejemplo, aquí tenemos esta oración. El roble fue talado por el leñador. Como pueden ver, el complemento agente es por el leñador. Por ejemplo. ¿Qué es el complemento agente? Por ejemplo. introducido por la preposición por, en algunas ocasiones puede ser introducido por de o la conclusión prepositiva por parte de. Aquí tenemos estos tres ejemplos. El primero, el jugador fue aplaudido por los espectadores. Los niños fueron recibidos por el director. La noticia es conocida de todos. Si se fijan en estas tres oraciones, hemos ocupado estas palabras. En donde se ocupan las siguientes. Por, de. Siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar sobre la identificación de un complemento agente. El complemento agente únicamente puede ir en una oración pasiva. Y se construye con un objeto preposicional que comienza por la preposición por, a veces de. Semánticamente, expresa el agente que realiza la acción verbal. Al transformar en activa la oración pasiva, el complemento agente pasa a ser el sintagma dominal sujeto. Obviamente, sin ninguna preposición. A su vez, el sujeto de la oración pasiva se convierte en complemento o directo. El sujeto de la oración pasiva se convierte en complemento o directo. Aquí también tenemos otros ejemplos. El primero es, el fuego fue apagado por los bomberos. Como pueden ver aquí, el fuego es el sujeto. Fue apagado. Y la última, por los bomberos, es el complemento agente. También tenemos el segundo ejemplo. Los bomberos apagaron el fuego. Tenemos los bomberos, que es el sujeto, y apagaron el verbo en activa, y el sujeto es el complemento directo. En la transformación de activa a pasiva, o viceversa, si hubiera otros complementos, como el complemento directo o el complemento circunstancial, se quedan igual. Por otra parte, no hay que confundir el complemento circunstancial de causa, que también comienza con el complemento agente. Aquí vamos con un ejemplo. Su primo fue detenido por el guardia. Aquí vemos, en esta parte de la oración, es el complemento agente. Y la otra parte, por exceso de velocidad, ese sería complemento causa. Ok, entonces, yo seguiría con lo que vendría siendo la diferencia entre el complemento agente y el sujeto. El sujeto y el complemento agente son dos funciones sintácticas diferentes en una oración, y aquí les voy a mencionar algunas diferencias claves. La primera, que es la posición en la oración. El sujeto generalmente precede al verbo en las oraciones activas, mientras que el complemento agente generalmente sigue el verbo en las oraciones pasivas. La segunda es su función. El sujeto es la persona o cosa que realiza la acción, o experimenta la acción del verbo en una oración activa. Y, en cambio, el complemento agente indica quién es el que realiza la acción en una oración pasiva. Y el tercer punto es la transformación de la oración. Cuando transformamos una oración de voz activa a voz pasiva, el sujeto de la oración activa se convierte en el complemento agente de la oración pasiva. Tomaré, por ejemplo, la oración que ha mostrado la compañera, que vendría siendo el leñador taló el árbol, que esta vendría siendo la oración activa, donde el leñador es el sujeto. Y, en oración pasiva, el roble fue talado por el leñador. En la oración activa, el leñador es el sujeto porque está realizando la acción de talar, mientras que en la oración pasiva, por el leñador, es el complemento agente porque indica quién fue quien realizó la acción. Otro ejemplo podría venir siendo de voz de oración activa. El chef preparó la cena, donde el chef es el sujeto porque está realizando la acción de preparar. Y, en oración pasiva, sería la cena fue preparada por el chef, donde por el chef es el complemento agente porque indica quién realizó la acción. Ahora, ¿cómo se forma una oración pasiva en español? En español, una oración pasiva se forma siguiendo una estructura específica. El sujeto paciente, que es el complemento directo de la oración activa, que pasa a ser el sujeto de la oración activa, perdón, que pasa a ser el sujeto de la oración pasiva. Por ejemplo, en la oración, el libro fue leído por María. El libro es el sujeto paciente. Después sería el verbo ser, que se utiliza como auxiliar en el tiempo verbal correspondiente. En el ejemplo fue, es el verbo ser en pasado. El participio del verbo principal, que se utiliza al principio del verbo que expresa la acción. En el ejemplo leído, es el participio del verbo leer. Y el complemento agente, que es un sintagma preposicional introducido por la preposición por, que indica quién realiza la acción. Como se pudo ver en el ejemplo, por María, es el complemento agente. De nuestra oración, el libro fue leído por María. Y por lo tanto, la estructura general de la oración pasiva en español vendría siendo la que podemos ver en la parte inferior, que es sujeto paciente, más verbo ser, más participio del verbo principal, más complemento agente. Ahora también vamos a ver lo que son las oraciones pasivas sin el complemento agente. Porque es importante mencionar que no todas las oraciones pasivas incluyen un complemento agente explícito. Por ejemplo, en la oración, el libro fue leído. No se especifica quién leyó el libro. Otros ejemplos vendrían siendo, se vendieron todas las entradas, en donde el sujeto paciente es todas las entradas. El verbo vendieron está en voz pasiva, pero no se menciona quién realizó la acción. Fue construido un nuevo hospital. Aquí el sujeto paciente es un nuevo hospital. El verbo construido está en voz pasiva, pero no se menciona quién realizó la acción. Y las flores fueron regadas. En este caso, el sujeto paciente es las flores. El verbo regadas está en voz pasiva, pero no se menciona quién realizó la acción. Y en todas estas oraciones, la acción es lo más importante y no quién la realiza. Por eso no se incluye el complemento agente. Por lo que es una forma útil de enfocar la atención en el resultado de la acción, más que en quién la llevó a cabo. Y ahora, para finalizar, voy a necesitar la ayuda de cualquiera de ustedes. Podrían ayudarme a pasar estas oraciones de voz activa a pasiva. La primera que tenemos sería los niños. Los niños es el sujeto y rompieron la ventana. No sé si alguien podría ayudarme. Podría ser que la ventana fue rota por los niños. Ok, vamos a ver. Es correcto. La ventana fue rota por los niños. Entonces, pasemos a la siguiente, que vendría siendo el profesor corrigió los exámenes. No sé si alguien más quisiera... ¿Fueron corregidos los exámenes por el profesor? Ok, vamos a revisar. Los exámenes fueron corregidos por el profesor. Ok, estuvo muy bien, igual. La tercera oración sería El jardinero podó los árboles. Sería los árboles fueron corregidos por el jardinero. Vamos a ver. Es correcto. Y por último, tendríamos la última oración que vendría siendo La panadería hornea el pan. No sé si alguien quisiera... Podría ser el pan fue horneado en la panadería. Vamos a revisar. El pan es horneado en la panadería porque no está en tiempo pasado la oración. Pero igualmente, muchas gracias por la participación. Y en lo que respecta al complemento agente, esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Bueno, gracias a los compañeros por su presentación, ¿verdad? Sí, aquí realmente la voz activa, pues realmente sabemos que la función que... Bueno, una de las condiciones es que tiene que tener un verbo transitivo, específicamente una voz que tiene este complemento directo, pues permite hacer ese tipo de transformación, si podemos llamarle así, ¿verdad? Entonces, es ese juego, ¿verdad? De la estructura, ¿verdad? Ahí lo más que hace que el sujeto de la voz activa, que en este caso pasa a ser complemento agente, y el complemento directo pasa a ser sujeto paciente en la voz de pasiva. Y lo que hacemos de... Ya sea de activa, pasamos de activa a pasiva, y de pasiva a activa, viceversa, ¿verdad? Para hacer las respectivas transformaciones. Este... Creo que eso ya lo hemos estado revisando, y pues algo que ya... Creo que es nomás es de practicar, ¿verdad? Bien, había otra pareja que tenía el... Creo que el complemento de régimen, si no me equivoco. El complemento predicativo. Ah, el predicativo es, ¿verdad? Sí. Vale, si quieren, evacuemos eso. Y sí les voy a pedir algo, miren que yo estoy atrasado con las exposiciones, quiero empezar a calificar, y vaya, por lo general, me la pueden subir a la plataforma, me la mandan al correo, porque voy a tratar de ir ya armando esa parte de los grupos que van pasando, o por lo menos irle viendo la parte de la presentación y luego la exposición, ¿verdad? Que al final se suma. Entonces, para tratar de avanzar un poquito. Bueno, presentemos entonces... ... Buenos días, espero no puedan escuchar bien, porque acá todavía no estamos en el problema. Buenos días, muchachos, compañeros, y las que nos vemos a todos. A continuación no es solo la ronda que se centra las arenas del cumplimiento delipziglli, no olviden que se centra El cumplimiento deludor es una式a que se centra en este lado del Estado con padres con padres con padres o el estado de los ciudadanos del mundo. Por ejemplo, las muestras llegan default entonces que, en esta hora estamos porque no son profesores y si puedes que tiene una fuente de ruido ahí donde está fíjate casi no se te escucha muy bien y no puedes preguntarle a los compañeros pero hay una fuente de ruido y que donde estás creo si es que está lloviendo acá si no hay problemas y eso ya es fuera de tu control verdad cuando se implementa un modificado por ejemplo el niño de guagua agotado cuando se implementa un modificado al complemento directo, por ejemplo, otorgarán un premio magnífico al ganador del concierto lo que el magnífico vendría tiene el complemento transversivo sintagmas que pueden ser complementos predisposivos un sintagma suele descompeñar la función del complemento predisposivo sintagma receptiva tiene como mucho un objetivo por ejemplo, el jugador terminó el listo de dos negros un sintagma nominal tiene como nicho un disansivo, un tenente o un término adecuado con las dudas perdas tengo elegir, determinar, nombrar, llamarse entre otros por ejemplo por ejemplo, el hicieron presidente al candidato de la oposición presidente vendría siendo el complemento predisposivo sintagma preposicional está introducido por una preposición o una locución prepositura que funciona como nicho por ejemplo el joven trabaja de empleado en una empresa de servicios culturales de empleado vendría siendo el complemento predisposivo a continuación lo dejo con el compañero bienvenida todos muy buenos días bueno, para empezar ahí tenemos el osario de unas palabras claves que nosotros consideramos el sintaxis rama de la gramática que se enfoca en la estructura y organización de las palabras modificación cambio en enriquecimiento del significado una palabra o grupo de palabras el adjetivo parte de la oración que describe, califica o limita un sustantivo, y oración, una unidad gramatical que consta de un sujeto y un predicado, y es la forma básica de comunicación del lenguaje escrito y hablado. Podría pasar la presentación, por favor. Bueno, la relevancia para los estudios del análisis lingüístico, gramatical o sintáctico. El complemento predicativo es un concepto fundamental en el análisis lingüístico, por lo que les voy a explicar su relevancia, en la cual marcamos cuatro puntos. El primero, comprensión profunda de la estructura de las oraciones. Como ya nos mencionó la compañera, el complemento predicativo es una parte de la oración que se relaciona directamente con el verbo y modifica al sujeto o al objeto directo. Al identificar y analizar el complemento predicativo, los estudiantes como nosotros, los lingüistas y gramáticos, podemos hacer uso de eso y desglosar la estructura de las oraciones de una manera más precisa, más profunda, de manera correcta. Entonces, esto es crucial para entender cómo se construyen las oraciones y cómo se organizan sus elementos. En el segundo tenemos, facilita el análisis sintáctico e identifica identificación de elementos. Esto lo que nos da a entender es que el análisis gramatical y sintáctico es esencial, es importante para identificar todas las partes de la oración y entender cómo se relacionan entre sí. Porque el complemento predicativo proporciona información clave para este propósito. Es el que nos permite determinar las funciones específicas de las palabras y cómo contribuyen al significado, cómo ayudan al significado de la oración. Entonces, esto simplifica el análisis sintáctico al momento de componer oraciones en componentes más manejables. El tercero sería, interpretación precisa del significado de las oraciones. Bueno, a menudo lleva información adicional que enriquece, que ayuda al significado de la oración. Que estos pueden indicar características, cualidades, estados, o el estado del sujeto o del objeto directo. Al analizar el complemento predicativo, los estudiantes como nosotros, como lo mencioné, los lingüistas, los gramáticos, pueden desentrañar matices de significado que no son evidentes a simple vista, digamos. Esto es especialmente importante en la interpretación de los textos, de los textos en sí, textos literarios, o en la traducción incluso, donde la precisión del significado es muy importante, es crucial. Luego tenemos la cuarta. Esencial para el estudio de la sintaxis y la gramática del español. En el caso específico del español, el complemento predicativo es un elemento que influye mucho, que influye significativamente en la sintaxis y la gramática del idioma. Su correcta aplicación y análisis son fundamentales para comprender la estructura de las oraciones y cómo se componen y cómo se relacionan y las palabras que están en dicha oración. Estudiar el complemento predicativo es, por lo tanto, algo importante, algo esencial para cualquier análisis detallado del español y su gramática, claramente. Entonces, esto nos da a entender que el complemento predicativo desempeña un papel crucial en el análisis lingüístico, ya que contribuye a una comprensión más profunda de las oraciones y nos facilita para la identificación de elementos, enriquece la interpretación de las oraciones, del significado, y es fundamental para el estudio de la sintaxis y gramática, especialmente en el contexto español, claro. Siguiente diapositiva. Luego tenemos las conclusiones, que tenemos tres. La primera, mejora la habilidad para analizar oraciones y comprender su estructura. ¿Por qué? Pues cuando estudiamos y aplicamos conceptos como el complemento predicativo, básicamente estamos entrenando nuestra mente para analizar oraciones con mayor precisión, con mayor calidad, con mayor fluidez, lo que significa que desarrollamos la capacidad de descomponer una oración con el sujeto, con el verbo, con el objeto directo, y en este caso el complemento predicativo. Al hacerlo ganamos una comprensión más profunda de cómo funcionan las oraciones, la cual es muy importante, es muy esencial para cualquier análisis lingüístico o gramatical. La segunda es, facilita la construcción de oraciones más precisas y ricas en contenido. Bueno, al comprender cómo se desarrolla, cómo funciona el complemento predicativo, estamos mejor equipados, mejor, más preparados para construir oraciones de manera más precisa, para que sean más ricas en contenido y más correctas. Esto nos ayuda tanto en la escritura como en la comunicación verbal. Podemos elegir palabras y las estructuras de las oraciones de manera más consciente, lo que nos lleva a una comunicación más efectiva y a la transmisión de significados más precisos, más ricos en contenido. Y la tercera y última, amplía la comprensión de cómo las palabras interactúan en las oraciones, lo que es fundamental en la gramática y la lingüística. En el corazón de la gramática, la lingüística, se encuentra la comprensión de cómo las palabras se relacionan entre sí y dentro de las oraciones. Entonces, el complemento predicativo es un ejemplo de cómo esas palabras interactúan de manera precisa y específica al momento de transmitir dicho significado. Al estudiar este concepto, ampliamos nuestros conocimientos, ampliamos nuestra comprensión de sintaxis, que básicamente es la estructura de la organización de las oraciones y de la gramática en general. Entonces, esto es fundamental para cualquier persona interesada en analizar y comprender a fondo. Entonces, que nosotros pertenecemos a esas personas, ya que estudiamos por la carrera que vamos, licenciatura en letras, es muy importante que nosotros las sepamos y las comprendamos con claridad y de manera precisa. Entonces, la relevancia para los estudios del análisis lingüístico es muy importante. Es fundamental para analizar oraciones de manera más concreta, de manera más efectiva, para construir oraciones, para profundizar nuestra comprensión de cómo las palabras interactúan una con otra. Lo que es esencial en la gramática y la lingüística, porque a pesar, aparte de eso, estas habilidades no solo son valiosas en el ámbito académico, en la cual la estamos viendo ahorita nosotros en clases, sino que también mejoran nuestra capacidad de comunicarnos con claridad y precisión en nuestro día a día. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos el cuadro táctico, que en lo cual es el complemento predicativo. Tenemos su definición, que dice que el complemento predicativo es un sintagma que aporta información adicional al verbo, al sujeto o a la oración. Tenemos dos tipos, los cuales mencionó la compañera, que son los adjetivales y los adverbiales. La función, modificar y enriquecer el significado de la oración. La identificación, reconocer y diferenciar el complemento predicativo de otros elementos en la oración. Y luego tenemos un ejemplo, ¿verdad? Que lastimosamente no aparece ahí. Pero dice, los niños llegaron exhaustos después del largo viaje. En esta oración, exhaustos es el complemento predicativo. ¿Por qué? Pues porque modifica el verbo llegaron y nos dicen que ha estado llegaron los niños después del viaje. Que es exhaustos. Y ahí podemos ver que es el significado de la acción verbal. Siguiente diapositiva, por favor. Y luego seguimos con los ejercicios. De los cuales les voy a pedir que los hagamos juntos y me brinden de su ayuda, ¿verdad? Ahí dice, subraya el complemento predicativo. Entonces, ustedes solo me van a mencionar cuál creen ustedes que es el complemento predicativo. En la primera, Juan y Estefanía vivieron juntos por mucho tiempo. ¿Cuál consideran ustedes que es el complemento predicativo? Creo que sería juntos. Correcto, juntos. ¿Por qué? Pues porque nos dice cómo vivieron Juan y Estefanía. Por lo que es un complemento predicativo del sujeto. Como mencionó la compañera anteriormente, modifica el sujeto. Entonces, por lo tanto, es un predicativo del sujeto. En el segundo, la tortuga avanza lenta a través del jardín. Lenta sería. Correcto. Sería lenta, ya que describe la forma en que la tortuga avanza. Y de igual manera, por lo mismo, es un complemento predicativo del sujeto. La tercera, los soldados regresaron heridos de la batalla. Sería heridos. Exacto. El complemento predicativo sería heridos. En la cuarta, el león llegó sediento al río. Sedientos, sediento. Correcto. Ya que describe la condición en la que llegó el león, ¿verdad? Y de igual manera, es un complemento predicativo. La quinta, hallaron la tierra cerrada porque era domingo. ¿Podría ser cerrada? Correcto. Una pregunta aparte. ¿Qué consideran ustedes? ¿Que es un predicativo del sujeto o un predicativo de objeto directo? De complemento directo, diría yo. No, pero es del predicativo del sujeto o predicativo del objeto directo. Bueno. Yo comparto la opinión del compañero, creo que es del complemento directo, porque se refieren a la tienda. Correcto. Es del objeto directo, nos dice el estado de la tienda. Entonces, se clasifica que es un complemento del predicativo del objeto directo. En la siguiente, la pequeña va contenta a casa de su abuela. Sería contenta. Exacto. Ya que describe el estado de ánimo de la niña, ¿verdad? Entonces, es un complemento predicativo del sujeto, ya que se habla de la niña. La siguiente, la orquesta sonó estupenda en el concierto. Estupenda. Exacto. Y ya la última y para finalizar, los perros corrían felices en el parque. Felices. Sí, de igual manera, es un complemento predicativo del sujeto. Y hasta aquí nuestra participación en cuanto a la exposición. Quedamos pendientes ante cualquier duda que ustedes tengan y con gusto la resolvemos. Gracias. Bien, este, gracias a los compañeros que han pasado y no sé si tienen alguna, bueno, creo que dudas, bueno, las dudas es, se resuelven haciendo ejercicio, ¿verdad? Con un par de oraciones, ¿verdad? Con la práctica, porque realmente, este, siempre vamos a tener problemas, porque se acuerdan cuando, cuando uno se enfrenta con, acuérdense que el lenguaje es bastante, este, bueno, hay, el enunciado, o sea, dentro de lo que es enunciado o la oración, siempre se nos van a presentar estructuras un poco, este, diferentes, ¿verdad? Unas van a ser fáciles de identificar funciones, pero dentro de otras, de otros enunciados vamos a hallar oraciones que, en el, porque acuérdense, partimos de que dentro de un texto novelístico, ¿verdad? Un cuento, la gramática, especialmente los modelos que trabajamos, segmentan, sacan de contexto una oración y a partir de ahí se hace la identificación de funciones, cuando, según la gramática comunicativa de Matebón, dice que al hacer eso lo que se hace se descontextualiza, ¿verdad? Porque un enunciado, necesariamente, o sea, de donde sacamos una oración, necesita, este, saber lo que antecede, lo que sigue, para tratar de, de ubicarlo, pero cuando nosotros sacamos una oración de, de, específicamente de texto literario, de novelas o cuentos, ¿verdad? O de un poema, dejamos de lado la, de donde, el contexto total de donde se ha sacado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que, lo que ocurre, pero como les digo, a nivel mecánico de, de, de trabajar así, a nivel de escuela, pues, este, ocurre eso, ¿verdad? Que no podemos trabajar en grandes estructuras, sino que sacamos muestras o, como dicen, segmentamos, ¿verdad? Si tenemos, este, un cuento que tiene cuatro párrafos, directamente, por decirles algo, sacamos, directamente, del primer párrafo, la oración principal, la y la siguiente, y total, sacamos cuatro oraciones, y con eso esperamos, pero, eso no debería de ser, por eso es lo que plantea, eh, Francisco Matebón, que dice que la gramática es comunicativa, y por lo tanto tenemos que, y de acuerdo a lo que, bueno, este, ah, bueno, si, hay una, hay un texto de, de Mijael Bactín, que se llama, este, los géneros discursivos, dice que realmente el enunciado es, es una, el enunciado es una interacción entre un locutor y un oyente, ya, a quien se dirige, eh, ese mensaje, ¿verdad? Bueno, eh, no sé si tienen alguna inquietud, eh, sobre lo que acaban de decir los compañeros, si no, pues, este, pues, este, seguimos adelante. Bueno, cabalba, y aquí ya vino la lluvia, fíjense, lo que dijo la compañera, ahorita está cayendo una tormenta, es por acá. Bien, voy a, voy a, este, a, vamos a ver, quiero ver, este, quizás, este, este, voy a tener que, que ir a la, a la universidad más tarde, fíjense, porque hay la, 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 ¿cómo se llama? Hay cambios, bueno, la, el, el actual jefe entrega la otra semana y nos acaban de caer un mensaje, mandar un mensaje, este, de que tenemos que, como hemos estado en línea, ¿verdad? Tenemos, quizás como un mes o dos meses de no firmar asistencia, así que voy a tener que hacer eso. Así que vamos a ver, este, esta parte, de, quizás esta parte, ¿verdad? Porque acá sí, cómo hacer un comentario, esto vamos a revisar. Vaya, me, 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 me dicen si están visualizando, ya, ya lo vieron, ¿verdad? Ya, ya, permítanme que voy a, voy a ampliar más esta parte. Sí, podemos verlo, sí, se puede ver, va, vaya, sí, pero ahorita voy a ampliar, vaya, voy a ir ampliando, quiero ver, este, para que lo veamos más grande, porque lo, 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 lo hice así, de la, no, 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 no es este, mire, no, no es este, quiero ver, quiero ver, tengo el que estaba siendo, cómo hacer, este, creo, sí, voy a, voy a salirme, porque no es este, el que, hombre, no, 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 quiero ver, dejar de presentar, sí, creo, que, este creo que es, cómo hacer, vamos a ver, y si éste puede volver y cómo se ve vamos vamos a este lo que yo les decía verdad vamos ya como hemos estado revisando algunos bueno la oración simple vamos a ver este sería el modelo mire dice comentario sintáctico o sea y les leo verdad dice después de repasar el análisis sintáctico de la oración simple ahora vamos a aprender a cómo hacer un buen comentario sintáctico para ello debe recordar que hacer un comentario sintáctico consiste en explicar qué funciones hay en una oración y el porqué de su existencia verdad luego este bueno luego el otro dice el planteamiento del comentario debe ir de lo general a lo particular verdad o sea pasamos empezamos hablando del sujeto y el predicado y luego los elementos que están en cada uno de estos partiendo de la clasificación de la oración que nos ocupa y adentrándonos poco a poco en la explicación de cada de cada uno de sus elementos siguiendo el orden propuesto para el análisis primero este revisamos de la oración verdad el núcleo racional que hay sujeto léxico gramatical si hay cd complemento indirecto complemento de régimen etcétera verdad dice que siempre que se explique un sintagma hay que empezar justificando la función que desempeña en la oración y este y justo a continuación comentando su estructura interna también hay que ser muy cuidadoso con la presentación hay detalles que mejoran la comprensión y claridad del comentario o sea que hay que hacer un borrador y luego tratar de mejorarlo porque creo que la primera vez no le van a tener algunos elementos que si vuelven a repetir a revisarlo pues les va a ir quedando mejor para bien su organización en párrafos cada función cada función en un párrafo diferente y mejor aún si se van numerando o indicando con guiones yo creo que con párrafos sería suficiente el entró con el entrecomillado o subrayado de los sintagmas y palabras que se analizan verdad por ejemplo tenemos el sujeto entrecomillado y luego se empieza su descripción bueno y aquí agregué una diapositiva en las siguientes diapositivas analizamos algunos ejemplos fíjate en la disposición y en los elementos recurrentes en ella bueno esta para al final les ha agregado otra verdad si tengo esta oración verdad dice esa comprobación vuelve a los ciudadanos menos manipulables bueno aquí vamos a partir de que dice verdad a nivel de un enunciado general de la explicación este enunciado es una oración simple personal predicativa transitiva da enunciativa afirmativa que tiene como núcleo racional no con el eneoba la forma verbal vuelve tercera persona singular del presente de indicativo aspecto imperfectivo verdad es necesario agregar estos elementos porque eso le da profundidad a lo que vamos a hacer va y de la cual dependen las siguientes las siguientes funciones oracionales verdad que hay bueno aquí como vimos hay un sujeto lexo dice hay un sujeto léxico verdad el sujeto léxico es el sintagma nominal esa verdad este comprobación su núcleo es el sustantivo común este comprobación que concuerda con los morfemas de número singular y de personas terceras implícitos en el núcleo racional verdad así y sucesivamente este núcleo va acompañado del término adyacente esa adjetivo determinativo adjetivo adjetivo tipo 2 demostrativo que establece una distancia media y es necesario agregar todos estos aspectos para irle dando ese carácter de exactividad verdad y de objetividad va luego llegado a esa parte vamos a ver bueno ya ya hicimos en la parte del sujeto hoy vamos con los complementos dice el complemento directo a los ciudadanos que aparece entrecomillado tiene como núcleo el sustantivo común los ciudadanos tengas en cuenta que el artículo es un morfema dependiente del sustantivo y va encabezada por la preposición a que funciona como índice funcional puesto que se trata de un cd que se refiere a personas verdad el otro es el uso de él con con el complemento indirecto verdad pero cuando usamos la preposición a vamos a tener en consideración que se refiere a personas si no fuera así podría ser un complemento indirecto verdad además al darse por consabido y a vivir se deja como referente pronominal lo pronombre personal átomo con los mismos morfemas de género masculino número singular que el mundo verdad porque los ciudadanos del mundo que teníamos esta era la valoración este esta como ajá va luego este quiero ver vamos acá predicativo bueno el sintagma menos manipulables funciona como complemento predicativo pues nombra a un estado del sujeto o del cd en una oración predicativa ahí podrían haber varias funciones pero dependiendo la función van a ver identificando la que corresponda además su núcleo manipulables concuerda con los morfemas de género masculino y de número plural del núcleo del cd y al omitir se deja como referente el adverbio así y entonces dice este núcleo continuando a este núcleo lleva como término adyacente el adverbio de cantidad menos bueno bueno esto como que estaba lo puse dos veces si lo puse dos veces para voy a borrar esto porque no puse dos veces entonces ya esto es lo menos verdad entonces este esa esa es la al final si quieren agregarle a acá le pueden agregar una una conclusión verdad un cierre verdad para que no les quede así les pues bueno después de haber realizado lo anterior podemos concluir que la oración este tal y tal va entre comillas presenta un una estructura tal que un sujeto un predicado y dentro de ellos se identifican como una forma de cierre para aquí les puse otra otras indicaciones vamos a revisarla es otra otra bueno casi pero con otro lenguaje cómo elaborar un comentario sintáctico la primera idea que hay de tener muy clara es que es un comentario que un comentario sintáctico es algo más va es algo más bastante más que un análisis por escrito en el comentario tu labor consistirá en hacer el análisis utilizando este utilizando palabras en vez de líneas que dividen y subvivir y fundamentalmente y aquí está la diferencia en explicar el porqué de tus decisiones fíjate que un análisis te limita normalmente a señalar que el sintagma x es el núcleo racional el sintagma y es el sujeto léxico y que el sintagma z es el complemento directo en el comentario tienes que explicar por qué tales sintagmas cumplen con tales funciones va ahí está la diferencia verdad no es como sólo identificar funciones para que hay que argumentar en el comentario tienes que explicar por qué tales sintagmas cumplen con tales funciones esta explicación no obstante requiere un determinado procedimiento y unos trucos para su correcto desarrollo entonces lo y lo más importante es el orden jerárquico en que vaya describiendo los distintos elementos primero el núcleo racional va explicitando su sujeto gramatical 2 viendo si si tiene el sujeto léxico verdad y 3 el resto de complementos primero describe su extensión y luego vas analizando y explicando cada uno de sus componentes para esto puede seguir dos pautas o bien vas tomando los elementos del verbo por su orden de aparición o bien comienza por los del mayor relevancia complemento directo complemento de régimen complemento indirecto atributo complemento circunstancial o predicativo en el caso que hubiera más de una función verdad pero si aparece sólo una función pues no hay más que irse por ese camino verdad pero pudiera ser que una oración tenga tenga complemento directo complemento indirecto y un circunstancial bueno entonces en el mismo orden descendente de lo más importante a lo menos que sigue para el análisis de los complementos oraciones tiene que seguirlo al estudiar la composición interna de los sintagmas hablar primero del núcleo y luego de los elementos adyacentes verdad también es muy importante que separe gráficamente con claridad los dos niveles del discurso que estás utilizando el del comentario y el de los fragmentos de texto que citas para ello puedes optar por cualquier marca gráfica que no se que no se preste ambigüedad de verdad usar este pleca verdad o usar comillas o usar este flecha verdad al al gato y como están marcados ahí o cualquiera de esos elementos es este yo por lo general este bueno aquí la indicación nos decía que activa podrían usar estas dos verdad este ejemplo de activo en y aquí aparece ejemplos de comentarios de distintos tipos de oraciones vamos a tomar en cuenta una oración simple y dice cada verdad en las últimas décadas ha aumentado notablemente la diferencia de renta entre países ricos y países países pobres las países pobres esa elaboración que tenemos acá verdad bueno cómo vamos a proceder dice estamos ante una hora y aquí comenzamos verdad estamos ante una relación simple que sólo tiene un núcleo ahora nacional ha aumentado verdad este núcleo racional va a complementado por los por los siguientes sintagmas bien y parece la diferencia de renta es el sujeto léxico ya que es un núcleo el sustantivo la diferencia concuerden número el número y persona con el núcleo racional este núcleo lleva un término adyacente formado por el sustantivo rentas rentas verdad este transpuesto a categoría adjetiva por la preposición de verdad y entonces este luego siguiendo verdad en las últimas décadas que es 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 esta estructura verdad funciona como un complemento circunstancial de tiempo el núcleo del sintagma es el sustantivo décadas transpuesto a categoría adverbial por la preposición en el adjetivo calificativo última funciona como término adyacente función propia que ejerce el adjetivo y luego este vamos a este con otra estructura que es notable notablemente verdad y el adverbio notablemente es un complemento circunstancial de modo verdad luego vamos a la otra estructura entre países ricos y países pobres desempeña la función de complemento circunstancial de lugar tiene dos núcleos iguales el sustantivo países enlazados por la conjunción coordinante copulativa y vean que siempre todos los elementos que vamos a ir analizando los vamos a ir este bueno aquí aparecen entrecomillados va pero pudiera ser un sarampleca verdad transpuestos a categoría adverbial por la preposición entre que encabeza el sintagma ambos núcleos llevan términos adyacentes los adjetivos calificativos ricos y pobres pobre entonces ahí está el ejemplo verdad como les digo es opcional de ustedes si quieren hacer un cierre verdad un cierre así un resumen un resumen sintético de algunos elementos que están que hemos analizado para que no les quede así como da todo sino que integremos todo lo que tenemos y aquí podría ser verdad podría ser en la oración en las últimas décadas ha aumentado notablemente la diferencia de renta entre países ricos y países pobres encontramos en el en el sujeto como en el predicado elementos que son parte de un sujeto verdad en el complemento en los complementos del verbo encontramos dos circunstanciales y entonces esta estructura ahí pues ustedes pueden este aquí lo que faltó fue decir que es predicativa activa todo lo demás verdad hay que fijarse en el verbo entonces como les digo es cuestión de estilo verdad esto sería como un cierre aquí les agrego otro ejemplo de una oración compuesta pero eso no lo vamos a revisar porque bueno no estamos trabajando con ello se los agrego para que más o menos tengan idea cómo también opera con esto y también la oración compleja que son que estas creo que así las vamos a ver verdad la oración la oración permítame coración compuesta en la copulativa verdad la compleja y en la subordinada entonces también está la subordinada donde hay un verbo que es principal y las otras están dependiendo de esa estructura en la en la compleja en la elaboración compuesta no verdad los dos elementos están en el mismo nivel bueno preguntas al respecto una inquietud con relación a lo que acabo de ver bueno como les digo aquí quizás realmente lo que lo que es lo que toca es verdad este hacerlo verdad este bueno más adelante ya que la próxima semana ya más después vamos a hacer uno aquí en la bueno vamos a hacer uno este quizás el próximo miércoles va repasen esto y ahí vamos a hacerlo entre todos verdad para que más o menos tengan una una idea pero ya creo que eso no es no es tan así como decir difícil de lo que pueden practicar antes también preguntas o alguna cuestión que de momento todo es claro si verdad no hay no hay problema aquí como les digo lo que tenemos que hacer este es este practicar verdad porque porque como como dice en la misma en la misma en la misma indicaciones verdad no es no es como hacer un análisis sintáctico como que hicieron el que hicieron el viernes sino que sólo identificamos las funciones verdad sino que aquí además de de saber a partir de eso verdad tenemos que argumentar explicar la relación que establece esa función dentro de la estructura del sujeto luego una categoría con otra verdad y porque es un núcleo entonces por eso se llama comentario sintáctico porque tenemos que agregarle nuestra propia interpretación explicación o explicación o explicación de lo que estamos analizando y en este caso comentando verdad es otro nivel un poquito más que le agrega al análisis verdad así que este creo yo que el miércoles próximo vamos a trabajar con la con la con este el uso de ese creo que le voy a agregar la la presentación para que vayan viendo ahí verdad y este también esos temas están en los libros en los documentos que ustedes tienen a su disposición así que este creo que voy a tratar de 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 ver si me me alisto porque quiero ir a a ver si si hago esa esa cuestión fíjese porque yo el lunes tengo clase todo el día entonces y martes es 31 creo yo que ese día mandan los listados para entregan todos los en las hojas de asistencia así que nos vamos a quedar acá porque de todas maneras y empiezo con la presentación de los usos de sedes llegamos hasta las 12 así que feliz día pues feliz fin de semana y cuídense muchas gracias licenciado bueno saludos muchas gracias licenciado pase feliz día igualmente muchas gracias licenciado pase buen día por cierto en el chat le habían dejado un mensaje pues fíjate que ya voy a ver fíjate este ya voy a revisar en el correo me lo habían dejado o quiero ver no aquí en el chat de la llamada ah en el chat pero te reviso porque aquí están vaya ya voy ya voy dice lic tuve problemas para enviar el laboratorio por la tormenta me quedé y se lo envié a su bueno sí sí ya ya vi eso ya ya vi eso verdad hay como dos tres cuatro que tengo ahí verdad uno porque profe profe fíjese que yo tuve problemas que acabo mandar el mensaje fíjese de que lo envié a a la plataforma donde usted no donde se tenía que enviar ya no me lo acepto por la hora y se lo envié al correo pero fíjese de que sale ahí que no 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 se puede abrir como en pdf sale yo se lo mando en word pero cuando yo lo quiero abrir no lo no se abre en no sé ahí si usted tiene vaya mira mira lo ideal es que me lo hubiera me lo hubieras enviado en pdf y en word en cualquier lado funciona pero si yo tengo problemas ahí que te te digo te te mando el mensaje para que me lo me da como reconfigurar para poderlo porque hay casos documento que tú has elaborado verdad sí ajá pero si tengo problemas que te mando mensajes sí y en ese momento yo vivo en la zona de san jacinto y entonces cayó una gran tormenta y se fue la energía y se fue también el wifi y ya tuve problemas no hay problema la cuestión que lo pueda lo pueda abrir verdad eso sería por la cuestión que este pero yo de cualquier manera cuando ya esté haciéndole revisión te voy a enviar este me voy a comunicar contigo vaya gracias profe le agradezco bueno ya sabes y y y y y y